hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por estar por acá nuevamente mirando un nuevo vídeo si ustedes son nuevos por acá los invito a que se suscriban recuerden que la suscripción es totalmente gratis y bueno lo fuimos una vez más a la farmacia de civiles a realizar algunas otras ofertas y así que bueno aquí se las voy a estar compartiendo también les quería dejar saber que revisen en sus tiendas para que vean cuáles ofertas son iguales o cuáles son diferentes ya que algunas ofertas pues que yo quería realizar son muy diferentes a otras chicas así que bueno revisen primero las ofertas que ustedes quieran realizar para que así les salga todo muy bien y empezamos vamos a empezar con esta oferta de los productos venus que vienen siendo estas respiradoras tienen el precio de 9 dólares con 49 centavos compramos dos y lo van a estar regresando 8 dólares así que para estos productos chicas algunas tiendas tienen las maquinitas de los blinkies que tienen cupón de 3 dólares así que yo estuve agarrando dos cupones de esa maquinita y el límite del cupón pues se puede utilizar dos en el mismo a transacción ok por acá se lo voy a estar mostrando en una captura de pantalla así que bueno 18 98 vamos a descontar la cantidad de 6 dólares en cupones tú vas a pagar la cantidad de 12 dólares con 98 y te regresan 8 dólares quedando por 4 98 o a 2 dólares con 49 centavos cada producto recuerden que si ustedes tienen cualquier cupón de 4 en 20 para productos de restaurar igualmente lo podrían utilizar solamente tendrían que agarrar un producto que esté un poquito más caro por si tienen el cupón de 4 en 20 recuerden que esos cupones son cupones personalizados que algunas cuentas no tienen y otras cuentas no pero pues igualmente si lo tienes aprovecha lo el cupón que estaba utilizando en estas compras era el cupón de 10 en 70 para que así me salieran un poquito más baratas y aquí también estuve realizando la oferta de los productos está ahí los productos game están dentro de la promoción de gasta 20 dólares y los regresan 5 dólares en extra box y los cupones que estuve utilizando para cada producto de estos que ven por acá tenemos cupón de un dólar para los type box cupón de un dólar para los games links cupón de un dólar para el jabón game y también tenemos otro cupón de un dólar que es para el suavizante game entonces todos los cupones son digitales si tú tienes cualquier cupón de 4 en 20 para tu compra que te haya dado si vies esta compra te quedaría bien así que antes de cupones se lo va a hacer un total de 21 dólares con 96 centavos vamos a descontar 4 dólares en cupones tú vienes pagando la cantidad de 17 dólares con 96 centavos pero te regresan 5 te quedaría por 12 96 así que te sugiero que hagas esta compra pues con un cupón de gasta ya sea el de 10 en 70 si vas a meter algo otras ofertas si tienes algún cupón de 8 en 40 cupón de 6 en 30 o si tienes el cupón de 4 en 20 ahora seguimos con la siguiente oferta que estuve realizando y viene siendo en estos productos de chía esto lo encontré por el precio de 8 dólares con 99 centavos cada uno compramos dos y lo van a estar regresando 4 dólares en extra box así que antes de cupones se lo va a hacer un total de 17 dólares con 98 centavos tenemos un cupón digital de 6 dólares en la aplicación de cbs después de ese cupón tocaba pagar 11 98 pero los regresan 4 así que por sí sola esta compra así queda un poco cara así que te sugiero que si tienes algún cupón para productos que sean para champú yo tenía cupón de 7 en 30 así que esta compra la estuve combinando con la oferta de los pantenes que se la voy a estar explicando en un ratito la siguiente oferta que le voy a estar mostrando también estuve metiendo aquí con el cupón de 10 en 70 y va a ser la oferta de estas pastas pues están por el precio de 3 dólares con 69 centavos cada uno compramos tres y lo van a estar regresando 5 dólares en extra box así que entre las tres se lo va a hacer un total de 11 dólares con 7 centavos en la aplicación de cbs tenemos un cupón de 5 o en la compra de 3 y también tenemos otro cupón digital de un dólar para pastas así que tú le vas a estar dando clip a esos dos cupones ya que se te va a estar aplicando así que bueno 11 con 7 menos 6 dólares en cupones tú vienes pagando la cantidad de 5 dólares con 7 centavos pero te regresan 5 dólares en extra box por comprar esos tres productos haciéndolas al final de todo por solamente 7 centavos esas tres pastas la siguiente oferta que estuve realizando nuevamente fue en estos productos del cover girl ya que queremos llegar a la cantidad de 70 dólares la volví a repetir en esta cuenta recuerden que la oferta dice que si compramos dos productos los darían la cantidad de 4 dólares en extra box pero si agarramos tres productos serían 8 dólares así que yo estoy agarrando los tres productos esta mascarilla que tienen por aquí tiene el precio de 6 dólares con 79 centavos y para esto tenemos un cupón digital de 4 dólares también estuve agarrando el blog estas otras veces ya se lo estaba compartiendo en compras anteriores por acá está por el precio de 679 también tenemos un cupón digital de 3 dólares y aquí en esta compra decidí agarrar este lapicito que también entra en la oferta y este tiene el precio de 4 99 y tenemos cupón digital de 3 dólares antes de cupones se me hacía un total de 18 dólares con 57 centavos ahora vamos a estar descontando la cantidad de 10 dólares en cupones recuerden que esos cupones que estoy mencionando son cupones digitales que están dentro de la aplicación de civil es así que descontamos 10 dólares sin cupones pagas 8 57 pero te regresan 8 dólares quedando por 57 centavos los tres productos y los dividimos por cada uno te vendría quedando por 19 centavos cada uno nuevamente estuve realizando la compra de los productos reloj ya que en el vídeo anterior se la compartí esta vez estuvimos agarrando productos diferentes la oferta dice gasta 15 dólares y lo va a estar regresando 5 dólares en extra box aquí para esta compra chica yo tenía un cupón de 4 en 20 para productos reloj así que este lápiz que ven por acá tiene el precio de 10 dólares con 29 centavos y el delineador líquido tiene el precio de 9 dólares con 79 centavos antes de cupones se me hacía un total de 20 dólares con 8 centavos primer cupón que vamos a estar descontando va a ser el cupón de 4 en 20 para productos revlon cupón de 4 dólares que los yo sí vi es tenemos un cupón de 6 off en la compra de dos productos que es cupón manufacturero y también tenemos un cupón de 250 que es cupón manufacturero digital después de esos cupones toca pagar la cantidad de 3 dólares con 58 centavos pero los regresan 5 dólares quedando estos dos productos totalmente gratis con una ganancia de un dólar con 42 centavos aquí seguimos con la oferta de los productos pantene también revisen estas ofertas en su tienda para ver si ustedes tienen la misma oferta o si son diferentes pero acá en esta tienda tiene el precio de 5 99 compramos dos y los van a estar regresando la cantidad de 4 dólares en extra box así que bueno antes de que ponerse lo va a hacer un total de 11 dólares con 98 centavos tenemos cupón digital de 2 dólares en la aplicación de civiles después de su cupón pagamos 9 dólares con 98 centavos y los regresan 4 dólares así que si tú tienes algún cupón de 3 en 12 para pantene o cualquier otro cupón como les decía anteriormente yo tenía un cupón de 7 en 30 para productos de shampoo así que la oferta que les mostraré anteriormente de los productos chía con estos productos pantene la estuve combinando y por acá les muestro mi recibo ahí están los precios para cada producto 5 99 pantene 8 99 los productos chía por ahí estaban mis cupones digitales el de 6 para los productos chía cupón de 2 dólares para los pantene y el cupón personalizado de parte civiles 7 en 30 para productos para el cabello así que después de esos cupones tocaba pagar la cantidad de 14 en 96 ahí estuve rolando 15 dólares en extra box obviamente el de 5 dólares se redujo a 4 96 para solamente pagar impuestos y por aquí están los 4 dólares por comprar los dos productos pantene y también por acá están los 4 dólares por comprar los dos productos chía ya descontando los extra box que me estuvieron regresando cada producto que ven aquí este recibo está por un dólar con 74 centavos por acá les va a estar mostrando mi recibo donde estuve pagando con el cupón de 10 en 70 ahí están los productos que hay por 5 49 cada uno ahí están las pastas por tres dólares con 69 centavos luego siguen los tres productos color 499 679 y 679 enseguida están las giles venus por 9 dólares con 49 centavos cada uno y por último también aquí estuve pagando los productos reblon ya que mi cupón de 4 en 20 con el de 10 en 70 sumando esa cantidad los podía pagar juntos para que se aplicaran los cupones por aquí están los dos cupones que estuvo utilizando de tres dólares para los productos y les venus y de ahí enseguida todos los demás cupones son cupones digitales cupón de 6 para el rey los cupones 250 cupón de 5 para la compra de las tres pastas y también como ven el cupón de un dólar se estuvo aplicando luego si el cupón de un dólar para los tipos y cupón de un dólar para cada producto game enseguida así en los cupones para los productos cover girl cupón de 4 cupón de 3 y cupón de 3 se me aplicó mi cupón de 10 en 70 cupón de 4 en 20 para productos reblon y mi cupón de 4 para el producto también que supongo que los ha dado series después de esos cupones estuve rolando la cantidad de 38 dólares en extra box para solamente pagar 16 centavos más impuestos pero lo que invertimos en esta compra es 38 dólares con 16 centavos aquí están los cinco dólares que me regresaron por comprar las tres pastas cupón de 5 dólares por gastar 15 en revlon los 8 dólares por comprar los productos cover girl los 5 dólares por gastar 20 en productos type y productos game y por último los 8 dólares por comprar los dos productos venus así que en total recibimos la cantidad de 31 dólares en extra box y esta compra al final nos queda por solamente 7 dólares con 16 centavos la siguiente compra que estuve pagando por separado son estos productos femeninos estos productos están dentro de la promoción de gasta 30 y lo van a estar regresando 10 dólares en extra box así que este producto que dicen honey pot están por precio de 10 49 cada uno y para completar los 30 dólares estuve agarrando esta cajita que dice period better creo que si se dice bueno este está por precio de 13 dólares con 49 centavos entre estos tres productos se me va a hacer un total de 34 dólares con 47 centavos voy a estar descontando mi cupón de 6 en 30 y después de ese cupón me tocaba pagar la cantidad de 28 dólares con 47 centavos y me regresan 10 digamos que en ese momento por parte si bien me quedarían por 18 con 47 pero en la aplicación de cv es habían puesto un reembolso de 3 dólares para los productos que dicen honey pop y también habían puesto un reembolso de 3 dólares para el producto que dice period better si ustedes clipearon esos reembolsos pueden realizar la compra creo que el reembolso lo estuvieron removiendo a mí me estuvieron regresando 9 dólares el límite del reembolso era de 2 así que por eso agarré dos de las botellitas con color verde y una cajita de esta de color rojo pero igualmente así solamente quieren agarrar los productos que dicen honey pop se ahorrarían pues tres dólares digamos y si no quieren someter el reembolso por el otro producto digamos que si ustedes no tienen el reembolso por la cajita roja entonces bueno solamente ya saben es gastar 30 para que les regresen 10 dólares y si tienen pues cupones personalizados para productos femeninos aquí pueden realizar esta compra antes de realizar esa compra pues como les digo nuevamente revisen primero la aplicación de vota si ustedes clipearon el reembolso y por acá están mis recibos chicas ahí están los dos productos de 10 49 y el de 13 49 mi cupón de 6 en 30 lo demás lo role en extra box para que 347 y me estuvieron regresando los 10 dólares pero pues ahí están si ustedes quieren agarrar tres productos de los de 10 49 y pues ahí sería pues como les digo se ahorrarían 3 dólares y si tienen cualquier cupón de si bien se escanean los productos por si ustedes tienen diferentes cupones por acá de último estuve agarrando este jabón de la marca civil es que tiene el precio de dos dólares con 19 centavos si bien me había mandado un cupón de dos dólares para un producto y calificaba este así que me queda por 19 centavos y hasta acá le voy a estar dejando este vídeo muchísimas gracias por quedarse hasta el final si son los por acá suscríbense regálame un like para este vídeo y los vemos en la próxima adiós y